Mi lugar que abres en verano, en tus calles casi nadie ha quedado Ya nace bien con el sol pelea, todos ya se van y casi nadie ha ido Oso, oso, la pida flotando siempre estás, me aplasta tu calor Y el calor me hace entrar, la piba suasta Me voy y me voy sin descansar, una sola tengo que andar Y me iré, por un largo camino me iré, un sendero ha volado de allá Y marchar, sin parar, sin parar Me iré, arde ya el verano, en la ciudad nadie ha quedado Ya nace bien con el sol pelea, todos ya se van y casi nadie ha ido Oso, oso, la pida flotando siempre estás, me aplasta tu calor Y el calor me hace entrar, la piba suasta Me voy y me voy sin descansar, una sola tengo que andar Me iré, por un largo camino me iré, un sendero ha volado de allá Y branchar, sin parar, sin parar Me iré, arde ya el verano, en la ciudad nadie ha quedado Ya nace bien con el sol pelea, todos ya se van y casi nadie ha ido Oso, oso, la pida flotando siempre estás, me aplasta tu calor Y el calor me hace entrar, la piba suasta Me voy y me voy sin descansar, una sola tengo que andar Me iré, por un largo camino me iré, un sendero ha volado de allá Y marchar, sin parar, sin parar No, no, no Gracias por ver el video.